mi viajero bienvenido a nuestro canal de youtube con boyatria en esta ocasión mire acabo de llegar a uno de los risos más esperado en el canal de youtube es hayan silva señores acabo de llegar a este hotel a decirle toda la información y todo lo que tienen que saber con su punto positivo y principalmente con lo que le gusta la gente los puntos negativos de este lugar ya aprendí un truquito que ustedes lo pueden hacer y el truco señor es totalmente gratis si ustedes quieren saber cuál es el truco lo invito a suscribirse a mi canal darle la activa la campana notificaciones para conocer la próxima aventura seguirme en un íntegra bombo ya miren viajeros vamos a hacerle ahora el room 2 esta es mi habitación miren aquí estoy en seguridad lo primero señores el olor que tiene esta habitación miren mi cuarto estoy iniciando el closet miren aquí el primer closet aquí vamos a darle el baño miren qué bonito está muy limpio la luz un famoso pero señores los utensilios que uno puede necesitar hay de todos señores la toalla otro famoso pero aquí aquí está el área de inodora como pueden ver aquí este viene siendo el baño aquí ahora vamos a mostrarle más gaveta un famoso pero el minivan señores está bien completo el café miren el minivan entonces está bien haciendo la habitación miren qué belleza señora muy limpio me gustó me gustó mucho miren esa pared esa pared miren aquí estos son los restaurantes tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece restaurantes tiene en el área de adultos y en el de familia pero lo que más me gustó señores miren sin pagar nada adicional y que conste que ya no saben que yo está haciendo un vídeo para youtube miren qué vista me tocó con vista a la playa miren qué miren viajero cuando ustedes llegan entregan esto dice yo pasa por el pasaporte señores con toda la información está bien del hotel también te dan esto del spa que ellos tienen un spa aunque los precios están un poco cariñosos pero es un spa y te dan esta carta que es una carta de bienvenida me imagino que no es personalizada porque la tienen ya no sé si tiene mi nombre pero dice miren aquí está la carta dice está en inglés parece que está en inglés y en español miren aquí dice que está heavy heavy así que nada se lo quería enseñar adicional me gustó mucho recuerden que me haya sirva aunque puedo pasar son dos risos puedo pasar de este al área de adultos también que lo voy a llevar una parte imagen del área de adultos y que vamos voy a de este al área de adultos y que está bien mi viajero ahora vamos a ir a cenar pero le voy a mostrar el restaurante buffet para que tengan una idea más o menos pero voy a cenar esta noche en un restaurante a la carta el restaurante que elegí si tienen disponibilidad porque no hay que hacer reservación eso me gusta mucho de este hotel es el japonés así que le voy a mostrar el restaurante buffet como es la cena y después le voy a enseñar el show que hace en el restaurante y bache que cocina lo tengo que a mí me encanta esa comida ya que yo creo que así que sigan disfrutando de experiencia señores hasta ahora uno a los 10 y Música Tenemos acá el calzo, el sake y el burrito La salsa wasabi y el sabor fresco El burrito lo que contiene es alca de atún, zanahoria, cebolla y salmón Entonces el sake, lo que es salmón fresco, queso crema Contiene como asalmo támpico y zanahoria No lo digo, y aguacate Música 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 yo que esa falla que tiene le afecta a la categorización vaya sencilla señores así que si ustedes quieren saber cuáles son esas fallas le invito a seguir viendo el vídeo den like comenten ahora les voy a mostrar el buffet así que nada espero que siguen gustando el vídeo después de desayunar les voy a mostrar el parque de agua y parte de las instalaciones del hotel y voy a bici paso del otro lado así que como ya me sirva señor y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Hey mi viajero, ya les mostré gran parte del hotel. Solamente me falta mostrarles el Hayan Silaran. Voy a ver si se lo puedo mostrar. Esa es una de las ventajas de quedarse en este hotel. Yo me he dado cuenta que mayormente en los hoteles que tienen dos hoteles en Japón, el área de adultos puede pasar al área menor que viene siendo el área Silva. En este caso el Silva también puede pasar al área de adultos sin ningún costo adicional. También les voy a mostrar ahora el parque. El parque está incluido, no tiene que pagar nada adicional. Esa es una de las ventajas también que tiene este hotel. Queda cerca del lobby, uno tiene que ir caminando, pero me imagino que si uno desea también cogen y lo llevan hacia allá. Señores, les voy a mostrar el parque. Si me da tiempo lo voy a mostrar. Voy a pasar para el área Silara, Hayan Silara, perdón. Para mostrárselo también. Así ustedes lo toman en cuenta, ya que pueden disfrutar también de este hotel. Así que sigan disfrutando el video de mi experiencia aquí en el Hayan Silaran, señores. ¡Bumbo Jazz! ¡Hey, viajero! Miren, estamos probando las cámaras. Tenemos una cámara de acción ahora. Dice algo, Pau, y ahí. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Pau, dos, tres! ¡Una, tres, tres! ¡Una, tres! ¡Una, tres, tres! ¡Una, tres! ¡Vamos tirando! Ya nos hemos tirado de dos, miren, nos tiramos de este ya. Estamos aquí en helas, de parque, ahora vamos para los más, así que nada, no olviden de dar el lado. Miren, viajero, nos vamos a tirar de este ahora. Y aquí ya está la vista completa del parque del lago, no es muy grande, es un poco pequeño, pero se disfruta, así que vamos a darle a este ahora. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Esta buena, tío. Debe a paul ahí está. ¡Paul! ¡Mi TV! ¡Mi TV! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Fultro, tienen como unos camiones, aquí es de bebida y helado, y este de comida, yo pedí unos nachos, se ven más buenos, y Pau y pide una lista de lavábicos con papas, eso queda dentro del parque. Gracias por ver el video. 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 El más famoso de ellos es el japonés que te cocinan en la tabla Y yo tuve que esperar una hora para que me atendieran Y fui, me incomodé, pues yo llevaba una hora y no me habían llamado Te daban un aparatito y no me habían llamado Yo dije, oigan, ponemos el que ustedes hagan reservación Para que así no haya problemas Porque lo que veo es que mala organización Cuando llegamos el tiempo ya que me sentaron La comida fue bastante rápida Les recomiendo mejor que si ustedes quieren ese restaurante Porque la comida es muy buena Que cojan en la mesa, no que le cocinan Y ustedes mismos cogen su ingrediente y todo Lo llevan a un lado y ellos se lo cocinan Entonces eso se lo veo como punto negativo El tercer punto negativo que les voy a dar es la bebida La bebida no es premium, es como ligada Entonces, encuentro yo que para la categoría de hotel Y como el hotel, la bebida no es premium Eso lo vi como más, no es 100% premium Ellos como que la ligan Ponen una parte premium y como que baja gama La próxima semana estaré subiendo un video de comparación de este hotel Con otro que es bien famoso Lo acompaño a ver El cuarto punto negativo que les voy a dar es el internet El internet falla en alguna área Es bueno, pero falla en alguna área Entonces tienes que estar buscando la ubicación Para que no te dejes de fallar El quinto punto negativo que les voy a dar es el show El show es muy pobre Es un show ya, el show de Michael Jackson El show dominicano Habiendo tantas cosas que hacer para distraer a una persona Y siempre es el mismo show Yo siempre digo, de los shows que yo he ido El Grand Paladio Es que tiene el show más completo que yo he visto Y oiga, el Grand Paladio no es la categoría de esta Pero aquí el show es bastante pobre Dura alrededor de 45 minutos a una hora El primer día que ustedes vieron fue de Michael Jackson El de ayer fue un poco más o menos Que fue de música de los 60, 70 y 80 El otro punto negativo que les voy a dar es Solo tienen 3 restaurantes a la carta En total el hotel tiene 13 restaurantes a la carta De este lado tiene 4 Pero además funcionan 3 Y la mayoría están en el restaurante En el área de Silara El hotel Silara Que es solamente para adultos Eso lo vi como negativo Porque si está con su familia No puede pasar de aquel lado Y tiene que ir solo Y de este lado además hay siempre 3 restaurantes funcionando De los 13 que hay Deberían de dividirlos 6, 6, 7 o 6 O sea, dividirlos para que estén en ambos lados Y tenga de su preferencia El otro punto negativo que les voy a dar Es el restaurante, el buffet El buffet no es bien variado Y dos días repitieron como que han dicho Bueno, el primer día era mexicano El segundo día era hindú Y el 36 días volvieron a ponerlo mexicano Entonces, claro, es muy buena la comida Y es de calidad Pero no es tan variado como una esfera En un buffet que uno va a encontrar muchas cosas Pero, como dicen Es mejor calidad que cantidad Bueno, ya aquí están todos los puntos Le di 7 puntos negativos Y 6 puntos positivos Señores, hasta aquí mi video Como siempre les digo No olviden suscribirse a mi canal Den like, comenten, compartan Díganme que le pareció el hotel Si es bueno Vayan a ver otro hotel Yo haciendo comparación De este hotel Con el iAqua Porque mucha gente me preguntaron Cuál era mejor de los dos Como siempre les digo No olviden suscribirse a mi canal Activa la campana de notificaciones Para conocer la próxima aventura Seguidme en Facebook En Instagram ¡Bombo ya!